Hola, bienvenidos a Cefanaya Services Easy Way to Learn Spanish Alphabet We are continuing with our vocabulary series And today vamos a aprender tres palabras con la letra O Muy bien Ojos 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 Excellent Oveja 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 Muy bien Oya 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 Excellent, let's do that again Ojos Oveja Oya Excellent, muy bien Has aprendido tres palabras con la letra O Stay tuned for future video lessons Have a good day Bye for now